¡Avanza, Guadalupe! ¡Es que chingón, eh! Si se siente lo sofocado un poco de... ¿A poco no? Camino a Guadalupe de Jesús Todo tiene una explicación, pero no quisimos pagar Le digo a Lupi que sí se alcanza a sentir así lo sofocadillo, ¿no? ¿No te dijo que pagaras? Entonces ya no digas nada Métete aquí, guárdala ¿Por qué lo voy a pagar? ¡Ah, mis huevos! Ya me hiciste decir una grosería en la grabación Pues sí quisiéramos, pero no traemos dinero Sí, ya me había dicho el de la entrada, pero no ajustamos ¿Aquí qué onda? Nada, no, no ¿Se animan? Siempre es todo recorrido interno La pirámide más ancha del mundo La van a ver enterrada ¿Se animan? Aquí estamos ¡Gracias! Esto tienen que tener alguna historia, pero... Esta es la entrada a la pirámide de Cholula Más como no traíamos dinero para pagar el guía No sabemos estos túneles como fueron hechos, pero están padres No, 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 no Mira, Miguel Mira, Miguel ¡Michel! ¡Michel! ¡Muchel! 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 un poco no, por el que lo pase Comper, ya no vieron, allá hay otros pasadizos, si pero salen nada mismo, no, no me laten los colores de canon No, ya por otro lado regresamos, ya no vieron unos pasadizos que habían allá, ¿ya no vas a regresar? Por aquí ya no, a ver vamos, es que están los gays, ¿ahí es? Sí, están besándose, ¿se están besando? No te pierdas, sí, hágala que chingón se ve, ira Creo que salió una foto bien perra pero con un tristito, eh wey, me voy a poner un tristito El mundo de aquí, con una imagen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!